Y te quiero que sea la madre de mis hijos. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, tranquilízate. ¿Cómo que la madre de tus hijos? Claro. ¿Me estás dando a entender que te quieres casar con ella? Pero claro, los lomos así no se pueden dejar pasar, hermanito. Está loco, eh. Mira, 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 ahí está. Jacinta. Señor, yo no soy el pecho, yo no soy el pecho. Ay, mujer encantadora. Diosa del Olimpo. Sirena del mar. ¿Serías mi esposa? No. Mentira. ¡Sí! Sí, sería tu esposa, mi amor. Estaba loca por ver. ¿Qué? ¿Qué cosa? No. ¿Y, y, 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 ¿a quién es? ¿Quién es tú? Yo estoy hablando de mi Jacinta. Es un perro bulldo que se escapó. No, 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 yo, yo, yo soy, amorcito. Yo soy, yo soy. No, 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 no. No, no, no. Yo, 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 yo soy la que te incluía. Escribía, pide, soy la Jacinta. ¿Tú? Yo, Jacinta, sí. No. Sí. No, mentira. Tío. Está bien, cuñadito. ¡Qué lindo tú lo amabas! Sí. ¿Este era tu gringa de calendario de la que me hablabas? No. No te pases, tu cuñado. Dime que es una broma. ¿Cómo? Dime que tú no eres la Jacinta. Mi Jacinta con la que yo escribía por internet. No, no, yo... Sí, al comienzo fue una broma, pero... ...justamente yo... ¡Joder, mi idiota! Yo venía a explicarte. Discúlpame, sacerdote. ¿Por qué te juegas así con los sentimientos de la gente? Escúchame, escúchame. No te hagas ningún problema, cuñadito. Tú te la puedes chapar a la paisana. Bien, claro. Sí, chápame, chápame. No, no, pero espera, te puede. ¡Hasta de que fe se está... Escúchame. Es fácil, cuñadito. Amigo, ayúdame. Mira bien. Cierra tus ojos como hace poco Ayúdame, pase la barrita Escúchale Tú te cierras los ojos como hace poco Y te imaginas que es tu gringa la que te está chapando y se acabó Sí ¿Cómo va a ser igual esa cosa? Ah, es una... No, no, de verdad que bien f*** No, es que, ¿sabes qué? Justamente, ¿no, Santiago? Yo quería pedirte disculpas por lo que... Cállate la boca O sea, te quiero volver a ver nunca más en mi vida No, no Pero, ¡Santiago! ¡Oye! ¡Santiago, no te vayas! ¡Santiago, espérate! El heladito Yo te voy a hacer el peste Yo te voy a hacer el bajo Yo te voy a hacer el bajo Sí, ayúdame, amigo A mí no me agarres A mí no me agarres, muestra Sí, para ¡Santiago, ven! Ayúdame, amigo No, no, Santiago, no vengas No Sí, piz, tenía razón, Arrobita Uno nunca debe de mentir Nunca se dicen mentiras, amiguitos Por más blanca que sea la mentira Se miente y hace daño, hace daño, hace daño Sí, nunca más voy a mentir Porque hace daño a las personas Sí, 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 sí Ahorita me voy a hacer mi heladito ¡Santiago, espérate! ¡Santiago, espérate! ¡Santiago, espérate!